Las horas extras están costando un poco más de 7.000 euros, me permite no decir la cifra exacta, 7.000 euros mensuales, porque se están compensando la mitad de las horas en días libres y la otra mitad en efectivo. Se les ha dado a los miembros de la policía que se han prestado voluntariamente a hacer estas horas extras, se les ha dado la posibilidad de que elijan entre una opción o la otra.